En mis últimas cápsulas abordé la controversia sobre la nacionalidad de varios líderes y candidatos presidenciales mexicanos, generando un debate activo entre ustedes sobre este relevante tema, y donde la mayoría concluyeron que lo que más valía era el corazón de la persona, y no tanto su lugar de nacimiento. Recientemente surgió una nueva controversia. Un prominente, exasperante a la candidatura a la presidencia de México podría haber perdido su ciudadanía. Un giro legal inesperado que ha captado la atención del público en general. Odiseo hablarles muy brevemente de ello. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy traición o honor. Marcelo Ebrard sin ciudadanía mexicana. El 27 de enero del año en curso 2024, el ex canciller mexicano y aspirante a la candidatura a la presidencia de México, Marcelo Ebrard, fue honrado por la líder de Honduras, Xiomara Castro. Ello con la distinguida Orden Francisco Morazán, categorizada como Gran Cruz con insignia de plata. Esta distinción es vista como uno de los más eminentes reconocimientos dados en individuos extranjeros y embajadores internacionales por contribuciones destacadas a la humanidad o logros significativos en el ámbito cultural. Igualmente denominada Orden de Morazán, esta fue establecida en el año de 1941 en el marco de las conmemoraciones del centenario del icónico militar y héroe de Honduras, Francisco Morazán. El antiguo secretario de Relaciones Exteriores de México difundió el acontecimiento a través de su perfil en la red social X, exhibiendo imágenes que capturaron la instancia precisa en la cual la mandataria hondureña le impuso la distinción en un evento en la capital hondureña de Tegucigalpa. No obstante, el galardón conferido a Marcelo Ebrard generó desconcierto, particularmente en plataformas digitales, dado que según expertos en temas diplomáticos, Ebrard posiblemente renunció a su nacionalidad mexicana, ello quizá de manera involuntaria, al recibir la distinción foránea sin autorización presidencial. El artículo 37, apartado C, cláusula tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especifica C. La ciudadanía mexicana se pierde, primero, por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, segundo, por prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno extranjero sin el permiso del Ejecutivo Federal, tercero, por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Ejecutivo Federal. Pero, ¿por qué una condecoración de un gobierno extranjero sin el permiso del Ejecutivo podría hacernos en teoría perder nuestra ciudadanía? Esta disposición busca preservar la lealtad y la soberanía nacional. Al aceptar una condecoración extranjera sin autorización, se puede interpretar que la persona está reconociendo una forma de lealtad o subordinación a un poder extranjero, lo cual podría entrar en conflicto con sus deberes y compromisos como ciudadano mexicano. Cabe señalar que este principio no es exclusivo de México, pues este se encuentra en otras legislaciones internacionales y busca mantener la integridad y la independencia de la ciudadanía del país. Bajo estas circunstancias, para que Marcelo Ebrard fuera elegible para tal honor, necesitaba seguir un procedimiento determinado para la ratificación de honores, el cual implicaba una petición a la unidad de protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y si bien la cuestión de si él ha perdido su ciudadanía tras recibir la orden de Francisco Morazán es compleja y multifacética, hay quienes argumentan que aceptar tal distinción sin el permiso presidencial podría infringir la Constitución mexicana, por lo que sería crucial considerar todos los aspectos legales y diplomáticos involucrados. La nacionalidad y la ciudadanía son conceptos intrincados, regidos por leyes específicas, y en casos como este posiblemente también por precedentes y prácticas diplomáticas. Sin un análisis detallado por parte de las autoridades competentes, no se puede concluir definitivamente si Ebrard ha perdido o no su ciudadanía mexicana. La respuesta a este interrogante dependerá de interpretaciones legales y decisiones gubernamentales. Y este es un tema que probablemente, dada la historia política de nuestro país y cómo ha ocurrido en el pasado a otras infracciones a la Constitución, por parte de todos los partidos políticos, por cierto, ninguno se salva, es que quizá simplemente no pasará nada. Gracias. 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 Gracias.